Dios nuestro Creador, Tú que habitas en las alturas de los cielos y que Tu nombre santo es, vengo con profunda reverencia ante Ti, porque sólo en Ti confío plenamente, Señor. Cuando tengo angustia, Tu palabra me calma, como suave sintonía de las aguas del mar. Cuando siento tristeza, en las alabanzas encuentro la paz que mi alma necesita. Cuando necesito de Tu protección, en la oración puedo escuchar que Tú prometes cuidar de mí. Es por ello, mi Dios, que todos mis planes y necesidades siempre las pongo en Tus manos. Dios, cada que tengo algo que decir, primero vengo ante Ti, Señor, porque sólo en Ti confío plenamente. Y ahora, que tengo la necesidad de pedirte por lo que más quiero en la vida, por mis hijos, me dirijo a Ti, porque sólo Tú puedes darme la confianza de que los cuidarás. Porque sólo Tú me has prometido que estarás ahí conmigo cuando ore, porque después de tantas muestras de amor de Tu parte, Señor, mi confianza descansa en Ti, amado Padre Celestial. Por eso hoy, Señor, vengo ante Tu presencia, para pedirte humildemente que cuides de mis hijos que tanto amo. Que siempre vayas con ellos a donde sea que vayan. Que nunca les falte nada. Que siempre conserven amor en sus corazones. Que no haya entre ellos peleas y que siempre vivan en armonía. Tú sabes, Señor, que lo que uno anhela siempre para los hijos es lo mejor. Que no les falte nada. Que tengan salud y que siempre estén unidos y en paz. Por eso hoy, con profunda reverencia imploro Tu nombre, porque sé que Tú me escuchas. Y confío que cuidarás de mis amados hijos. Pido, Señor, que cada paso que den, Tu mano poderosa los guíe. Que en cada decisión que tomen en sus vidas,